¡Es una trap! Tutofail número uno ¿Cómo no hacer un gameplay? Minecraft Ok, no, no, no Ok, eh Muy buenas chicos Yo soy De rato mil Vamos a hacer un nuevo gameplay Un nuevo gameplay Es que se me mueve mucho la cámara Y no foca bien Bueno, aquí ya lo tengo al 100% Sin hacks Porque soy buenísimo Bueno, es que estoy teniendo problemas Con lag No, no, es que chicos No, verán Ven, es que el cubo El cubo no sirve El cubo Es que no, no entiendo Bueno, ustedes no, no Ustedes comprenderán Vamos a jugar Mejor al Ay, no, estoy grabando bien Vamos a jugar Al Minecraft Sí Creativo Dice creativo Por el survival Sí Lo tengo sin hacks Pero puedo volar Y solo puedo jugar Con una mano O voy a intentar Sostenarlo Con la boca Y No, chicos Bueno No Bueno Vamos a Es decir Vamos al tutorial De cómo poner un cubo Tocamos y aparece el cubo Y podemos construir Y Ven, ven Y Ponemos Y bueno Y gracias por ver el video Suscríbanse Y denle like Denle like Denle like Sí Denle Denle like Denle like Denle like Y muchas gracias por ver Sí Gracias Gracias por ver el video Mi mamá no me quiere Gracias Adiós Adiós Minecraft 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 Minecraft